Bienvenido a este proyecto y contanos por qué te acercaste. Bueno, buenas noches. La verdad que fue algo raro porque no lo conocía a Rodrigo. Me lo presentaron en una ocasión y bueno, me gustó todo lo que planteó en ese momento. Y bueno, porque también por una cuestión de que tiene casi la misma edad que yo, quiero que cambie el club. Hay cosas muy injustas que he vivido en su momento y que siguen pasando, que no deberían pasar. Y bueno, Rodrigo creo que es una alternativa para mejorar el club. Bueno, me crié en el club, lo conozco bastante. Llegué a los 10 años y a los 25, 26 años me fui. Y obviamente que en la parte futbolística, 13 años de carrera, he hecho relaciones en el fútbol. Y bueno, la verdad que me encantaría poder estar, en caso de que se gane, que creo que va a ser así, aportar todos mis conocimientos futbolísticos y lo que he logrado en la vida, las relaciones en estos años. ¿Y qué opinás sobre el presente del plantel profesional? Muy bueno, muy bueno. La verdad que no tengo nada que decir. Leo ha logrado cosas importantes y creo que se pueden lograr cosas más importantes. Si se trabaja con claridad, que es lo fundamental, cosa que no he visto en estos tiempos, no solo en estos 10 años, sino anteriormente, con transparencia, creo que se puede llegar mucho más lejos. En cuanto a las inferiores, ¿qué tornillos crees que hay que ajustar para mejorar y que lleguen más chicos de la cantera y con un cuidado más de pertenencia? Yo creo que es inversión. Se tiene que apostar ya sea con materiales o material humano. Hay muchas cuestiones que en su momento, si es Lito Botanis, el encargado, junto con Guñali, y me sumaré a ese grupo, ver las opciones que hay, porque hay muchas opciones dentro de la ciudad. Muchos exjugadores que hoy día necesitan trabajo, quieren estar dentro del club. Y bueno, analizar esas cuestiones y llegar a un buen puerto. Durante estos últimos años de gestión, ¿cómo crees que fue el trato de la dirigencia y del club para con los exjugadores? ¿En tu caso o los demás? En lo personal, tengo muchos amigos exjugadores que no hablan bien, sino no solo de esta gestión, sino de las anteriores, como por ejemplo, no dejarlo entrar a un partido de fútbol, ¿no? A una persona que logró un ascenso, como por ejemplo, Tito Tomé, o quien les habla, ¿no? Porque quizás no te conocen la persona que está o porque es la orden de un dirigente. Esas cosas se tienen que terminar en esta gestión y por eso tiene que asumir Rodrigo Villarreal, que es el candidato, creo, ideal para Unión, ¿no? ¿Cuál es tu sueño más próximo para el club? En lo personal, trabajar. Y conociendo a esta gente que quiere trabajar realmente duro, yo creo que llevarlo a lo más alto a Unión, seguramente ese es el sueño, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!